Música 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 Solo vivo con la noche Y el sol es la luz de los coches Y los que son esos Van molestando Porque no te veo Seño que voy caminando Se acaba el camino Yo sigo volando Y hay una montaña Me estrelló con ella Y aunque yo la vea Aunque yo la vea Aunque yo Si perdimos el valor del tiempo Si olvidamos todo lo aprendido Y si salimos a tomar el aire Y no lo aprendió Y si olvidamos el valor del tiempo Si olvidamos todo lo aprendido Si salimos a tomar el aire Y no lo aprendió Y no lo aprendió Música 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 Música